Ha sido el Girona que ha estado jugándose también la plaza europea hasta el último día y que es otro equipo, Neil, que ha jugado muy bien al fútbol. Muy bien ha jugado al fútbol este Girona, Neil. El equipo de Michel. Sí, sí, sí. Ya lo dije también, cuando analizamos al principio de temporada los mercados, el mercado del Girona había sido espectacular. ¿Por qué? Porque sin traer grandísimas estrellas tenía todas las posiciones dobladas y tenía una plantilla muy larga para afrontar una temporada donde subes, te tienes que salvar y, joder, si lo han hecho bien. Peleando en Europa. Y de hecho hay jugadores aquí. Un tipo que estaba hecho para salvarse. Dice que el año que viene el candidato al Rayo al descenso porque lo van a desmantelar. Claro, si se va en Catena, Fran García y ya veremos qué más. Catena, Fran García que ya se ha ido al Madrid. Pero bueno, si no te toca en el centro del campo. Bueno, ya, parece que como sea que se va a ir. Bueno, Girona, Neil. Y también se refordó bien en invierno después. Sí, sí, sí. Lo de que hayan fichado a Chigankov a mí me sigue flipando. Temporadón, eh. Ya, me flipa Chigankov. Por favor, que está en el último de Kiev. Claro. Estamos hablando de un equipo que... Es que en realidad son jugadores que hemos descubierto este año. Arnau, en el lateral derecho. No, bueno. Yo ya lo conocía, pero sí. 19 años. Sí que se ha dado a conocer este año. 20. Buenísimo. Temporadón. Miguel Gutiérrez en el carril izquierdo. Más de lo mismo. Que este sí que lo ficharon del Madrid. No fue excesión, lo ficharon a Miguel Gutiérrez. Y muy bien, la verdad, Miguel Gutiérrez. Lo que no me ha gustado del Girona, mira, ha sido un equipo muy bueno en ataque, pero justillo en defensa. Sí, claro, pero que va muy arriba también. Y al final... Ya, los carreros muy bien. Que luego pasó a línea de cuatro. Jugó mucho tiempo en Michel con línea de cinco. Luego acabó con línea de cuatro. Que, por cierto, temporadón de Michel, también hay que destacar el entrenador. Pero David López ha rendido por encima de su nivel. Pero luego, por ejemplo, Santiago Bueno, a mí se me queda un poco corto. Bernardo Espinoza, más de lo mismo. O sea, no es que los centrales del Girona se quedan cortos. O sea, aquí tenemos el resto de jugadores que han participado. Y en portería que no hemos repasado. Ya, 14 como titular. Muy flojito, Bernardo Espinoza, evidentemente. Juan Carlos, con los 35 años ya, el bueno de Juancar. Pues bueno, tan mal estuvo que pasó mejor vida y jugó a Chaniga. Yo creo que hay mejor a la portería. Pero bueno, lo más destacable yo creo que ha sido el centro del campo. Con Oriol Rumeu. ¿Qué fichaje el de Oriol Rumeu, Neil? Sí, sí, sí. Rorriquelme también ha hecho un temporadón. Julio Rumeu, Álex García, Rorriquelme. Iván Martínez es el único que... Bueno, es que de hecho solo ha jugado 18 como titular. A mí no me gusta. A mí no me gusta Iván Martínez. Estuvo lesionado al principio, pero no lo ha hecho mal. Ya, pero es que... Si no me gusta y hay que reconocerlo. Sí, pero no ha sido... O sea, claramente es el menos titular de todos estos. Rumeu, Álex García, Rorriquelme, Víctor Chigankov y el Tati Castellanos. El punto de este equipo. Trece goles. No está mal. Tampoco nada del otro. Sí, Juan Pé ha renovado, de hecho. Que decía aquí Canelada. Juan Pé ha renovado un año más, imagínate. Y el del colombiano que es Bernardo. Bernardo Espinosa. Tati Castellanos ni tan mal. No, te iba a decir que han entrado también ahí. Es que en el centro del campo ha habido bastantes... Han pasado bastantes por ahí. Que yo no sé si te acordabas de todos. Borja García, Ramón Terratz. Sí. Ramón Terratz. Bueno, esto fue un error venderlo. Sí. Gracias a Jan Reilly99 por el follow. Fue un error, sí, sí. Estoy de acuerdo. Fue un error. Porque encima la cosa es que se le damos al Villarreal B y al final acabó jugando en el primer equipo porque a Setién le parecía buenísimo. Claro. Porque lo es. Pero bueno, también es cierto que no tenía mucho sitio porque Oriol Romero era inamovible. Totalmente. Pero bueno, te lo tendrías que haber quedado, de hecho. Más allá de eso, que es el único error que yo veo. Exacto. Y Yangel Herrera. Está cedido. No sé si con la opción de cómo. Yangel Herrera. Yangel Herrera, bien. Bien sin más. Tampoco me ha parecido espectacular. Yanko Udo. A mí que me gusta mucho es Rory Kelme. En la derecha. Rory Kelme me ha encantado. Sí. Y Tony Villa para el nivel que tiene, que me parece un jugador muy normalito, lo ha hecho bastante bien. Muy atractivo. En el carrilero izquierdo. Desde Girona. Y a veces sé. Un equipo. Y hoy, Tati Castellanos, 13 goles. Recién ascendido. Que ha rozado Europa. Nota para el Girona, Anil. Pues bueno, nota para el Girona. A ver, en la primera vuelta le dimos un 6,4. Tú un 6,5. Hay que mejorar esa nota, obviamente. Obvio. Así que voy a poner... Pues mira. Voy a poner la misma nota que el Rayo. Un 8,5. Vale. Yo al Girona, por ser recién ascendido... Porque el equipo me parece bueno. Por ser recién ascendido, le doy medio puntito más. Un 9. Sobresaliente temporada del Girona, que ha acabado...